Hola! Hoy es martes y hoy vamos a ir al fútbol con Sebastián y la familia. Siempre los martes y los jueves. Sebastián tiene fútbol. Entonces vamos a ir al gimnasio que está en el casal. Entonces vamos a ver un poco de lo que pasa durante las actividades extraescolares. ¿No se llaman? Sí. Pero Gordon, ¿por qué no conduces? Voy a conducir ahora. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Bueno, aquí estamos fuera del gimnasio y Sebastián y su madre van a entrar y llevarlo al gimnasio. Y le encanta. Sebastián dice que le gusta mucho el fútbol. No juegan al fútbol pero hacen cosas como ejercicios y eso. Movimientos, corren mucho. Entonces, bueno, este es el centro del casal. Bueno, estamos en el centro, pero aquí la plaza de toros. y aquí el gimnasio. Yo veo aquí casas. Esa poca, Cintia. Vale, aquí estamos en el bazar. Bazar o bazar? Bazar. Bazar gran. El bazar gran. El cazar. Algo va mal con ese nombre. Bazar gran. Muchas cosas. Eh, gran bazar, sí. Pero bazar gran, no. Entonces, ya no es, no es... ¿Qué dice? Yo entiendo... No está claro, ¿no? No, dímelo tú. Soul of the song. A ver, Gordon. Tiene más sentido, soul of the song. Estoy muy decepcionada contigo. ¿Por qué me casas con un inglés? Para que me dijeras toda la letra de todas las canciones inglesas. Y te pregunto y no tienes ni idea. ¿Por qué? Yo no... Cambian las letras tú. Te inventas las palabras. A veces yo no puedo oír ni las palabras de las canciones inglesas. Tú eres inglés. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿De dónde eres tú? Pues eso no estaba en el contrato. Yo dije, me voy a casar. Esa canción, esa canción, ¿vale? ¿Qué va? Ok, ¿qué dice él? Yo no sé. ¿Es inglés? Ah, sí. ¿Si lo sabes lo que dice? Lo sé. Pero cuando escuchas una canción, a veces es muy difícil. Ya, pero si fuera una canción, digo, vale, una canción difícil porque hay canciones en español que yo digo... Ah, otra cosa. No me he enterado de lo que ha dicho. No me he enterado de lo que ha dicho, pero... Otra cosa comprobada. Cosas comprobadas. Que... A las mujeres... Te inventabas la canción totalmente. Se les da mucho mejor aprender y recordar letra. La letra D. Baker Street. ¿No puede ser más fácil? Pues se la inventó. ¿Qué quieres? Se inventó... Se inventó... Vamos, toda la letra. No, no. Toda no. Yo sé. Pero después de eso ya... Ya, ya, a partir de ahí... Se me pone un poco borroso. Empezó a inventar una letra que ni rimaba nadie. Yo creo que nadie dice eso. Y estoy muy decepcionada porque... Precisamente por eso me casé con un inglés. Para que... Para que yo dijera, Gordon, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y Gordon me ha decepcionado. Pero yo no soy esa persona. Es porque... Porque no tienen acento de Newcastle. Entonces no entiende. Sí. Claro. ¿No? Ya, 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 es fácil. Rundabut. 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 Lien. 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 ¿Sabes qué podrían hacer? Una canción versión Newcastle. Ah, ya lo han hecho. Ah, qué bueno sería eso. Se ha hecho. Night in White Satin. Versión Newcastle. Hay unas chicas... Sí, sí, sí. ...que hacen esas canciones, ¿no? Hey, I just met you... Sí. And this is crazy... ...en Newcastle. I just met you like... I just met you like... Sí. Vale, entonces vamos a entrar en... Bazar Gran Elcazar. Bazar Gran Elcazar. ¿Sí? Sí. Vamos, sí, vamos a ver. Hay de todo. En esta tienda hay de todo. O en Costa Coffee. Pero mucho más, mucho más. Más que en... ¿Cómo se llama esa tienda? En la que siempre... ...están la gente gorda en los Estados Unidos. Ah, eh... Salen fotos de esa tienda siempre. Sí. Walmart. Sí, Walmart. Sí. Hay más cosas de aquí que en Walmart. Vale, vamos a ver. Oye, Walmart está bien, ¿no? Está muy barato. Walmart. Walmart, me encanta. Pero aquí, en Bazar Gran, hay muchas cosas. Vale, lo que no me gusta es que son muy bordes. Son muy bordes. Es otra cultura, Cintia. Ellos no tienen nada de calor, no son personas calorosas. Sí, pero es que no te dicen ni hola. No. Ni que tengas un buen día, nada. No, pero eso pasa en España. Entras y dices hola. Y en Inglaterra. También en las tiendas pequeñas. Pero ella... No es su estilo Cintia. En todas las tiendas me han dicho hola. Sí. Y me ven. No, aquí... Y adiós. Buenos días, buenas tardes. Aquí... Pero cosas. En cuanto a las cosas. La variedad. Ya, pero cuando vas a un restaurante, por ejemplo, y no te ha gustado el servicio, porque el camarero era muy borde o porque lo que sea, que no vuelves. Aunque la comida esté buena, no vuelves. Lo sé, lo sé. Pues aquí igual, no deberíamos volver. ¿No te acuerdas de ese restaurante en Durham? Y todos esos camareros eran muy sonrientes. Todo el rato. Sonriendo. O sea, acababan de venir del dentista. ¿De qué...? En Durham. Pero qué de qué... Fuimos la primera semana. No, la primera semana que nos robaban los platos. Según terminabas hacían... Sí. Porque era un buffet. Era un buffet. Y se podía coger más platos. Madre mía. Pero parecían muy amables. Madre mía. Madre mía, Damián. Vale, vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Aquí hay globos? Ah, sí. Sí. Ajá. Cuatro... Cuatro. ¿Tienen números de años? Sí. Cuatro. Cuatro o cinco. ¡Ey! Coge dos. No, es que... Uno, dos... Hay cinco, ¿no? Hay seis. Seis. Vale, coge dos. Son muchos que luego tendremos que platos. ¿Quieres recoger la máquina de platos? No. No, ponnos. Ponnos. Ponnos ahí. Ah. Te quiero. Yo quería uno. que… el café con la gente. ¡Muy bien! Pero... es grande. Sí, me gusta. Me gusta. A ver... ¿Qué más? ¿Ese? ¿O? ¿Esto es un paracente? No. Life is about the pretty little things. Oh, you pretty things. Vale, voy a comprar este. Time for coffee. Oh, eso. ¿Para qué es? Matillo, carne. Ah, vale, para carne. Yo puedo pasar mucho tiempo aquí. Se vuelve mirando las cosas, especialmente las herramientas. Oh, 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 oh. Oh. Esto sí. Joder, qué lujo de 10 metros. Vale. Ay, bueno, a mí no. Acorda, venga, usted tiene hambre ya, ¿eh? Vale. Nos vamos, ¿no? Abrigos, mira. ¡No, venga, está bien! ¡Venga, no está bien! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¡Losísimos! Ok, estamos aquí